Dicen Se vieron pasar unas andadas Era del vago la calabana Tacomas, tacos, que un silberado Y una que otra que estaba encontrada Iban escoltando al cholo y van Y antes sí se ofrece a accionar Manteca llegó en una vinada Con 50 atrás en la caja Camper y bien polarizada Se enverso el reflejo cuando bajaba Todos se extrañan al chavalón Una pieza en la corporación Manchito arredondo tocaba Abajo de aquella ramada También jaló escoltas de guerra Llegaron la madrugada Comando medias de la backlight La madrugada no podía faltar Ahora quedo con mucho gusto